Siempre se atienden, nosotros no solapamos, siempre se atienden, no encubrimos. Pero qué bueno que lo mencionas, porque les voy a presentar el caso de quienes sí encubrieron y no un funcionario menor. ¿Se están investigando? Sí, se investigan todas y yo le he solicitado siempre a la Fiscalía que actúe, siempre. ¿Habrá sanciones? Sí, que actúe y respecto. Pero miren, aquí está publicada por un medio este presunto caso y no hubo quien cuestionara y le preguntaran qué hacía el fiscal Jorge Winkler en ese caso, qué hacía el gobernador en ese caso, qué hacían los observatorios, etcétera. No hablaba nadie. Tuvo que llegar un cambio en la Fiscalía, un nuevo gobierno para hacerle justicia a la persona agredida, a una mujer agredida desde el más alto nivel de funcionarios. fue el secretario del gobierno pasado y no se le castigó durante el tiempo del gobierno anterior hasta que se cambió el fiscal.